¡Alguien! ¡Socorro! ¡No lo recuerdo! ¡No! ¡Por favor! ¡Es el protector real! ¡El antiguo quiero decir! ¡Se mataré por esto! ¡No tardaré demasiado! ¡Bro! ¡Pero le he dado a esquivar! ¡Vale! Voy a hacerlo bien, anda Voy a hacerlo bien Es que hoy no estoy de muy humor, la verdad, pero... Como para ir en sigilo Pero este juego es el que he tocado hoy El camino está cerrado por orden de la guardia ¿Cerrado? ¿Y qué voy a hacer ahora? No conozco ese barco, pero quizás la capitana me ayude Si no puedo pasar, adiós a mi tienda Perderé todo el mes Créeme, ahora mismo no te conviene estar en la calle ¡Circula! Pueblo de Damwon Ahora la pena por ayudar a un objetivo en la muerte Ayudad a la guardia en este momento de transición ¡Es Corvo Azano! ¡Mierda! ¡No irás a mi puta parte! ¿Me crees muy inteligente, eh? ¿Crees que me das miedo? ¡Mmm! ¡Me ayudaré a buscar! ¡Hola! ¿Hay alguien? ¡No! ¡No! ¡Uf! Lord Protector Perdóname por decirlo Pero pareces la muerte personificada Está siendo un día atípico Hay un golpe de estado en marcha y me acusan de ser el asesino de la corona Me llamo Megan Foster Trabajo para un viejo aliado tuyo Anton Sokolov Descubrimos algo alarmante en el sur Vine a prevenirte Conozco a Anton El duque está aquí con una mujer llamada Delaila que se ha hecho con el trono Tienen A Emily y yo casi no lo cuento Por ahora debo huir Debo reorganizarme En Dunwall siempre pasan cosas malas Parece el fin del mundo Debo ir a Karnaca Allí empezó el asesino de la corona Delaila habrá estado allí una temporada y debo descubrir qué está pasando Sí Lo llamo Dreadful Will ¿Nos vamos? Vámonos Ay Dreadful Will Algo no encaja Pero parece familiar Recuerdo este frío infinito ¿Dónde estás? ¿Puedes mostrarte? Corvo viejo amigo Debo decirlo Perdiste a otra emperatriz Te di mi marca por un motivo Quería saber lo que pasa cuando tomas la vida de un hombre honorable Cuando aplastas su cara contra el barro ¿Qué es lo que haría? Si pudiera Menudo espectáculo fue Te entregaste a la sangre y al terror Diste todo lo que tenías y luego Pasaste 15 años tratando de que no se repitiera Pero ha pasado Y esta vez sabes a dónde lleva ¿Volverás a hacerlo todo? ¿Dónde está ese buen hombre ahora? Sentí esto Hace mucho El vacío Siempre ha estado ahí Nunca pensé que volvería aquí Sienta también como recordaba Ahora voy a salvar a mi hija y devolverla al trono He estado aquí antes Hostia el corazón Te conozco ¿Me recuerdas? Ha pasado tanto Y has vivido tanto Aunque sea un eco de mi misma Me alegra saber que estás ahí Yesamyn Si solo puedo oír los últimos ecos de tu voz Me basta Solo mi última esencia Contigo por un tiempo Ojalá pudiera recorrer todo este gran camino Para darte un abrazo Pero te ofrezco algo Milón Y maldición Invócame en tu mano Y te guiaré cuando pueda Aquí no hay estrellas en el cielo Ni siquiera Ni siquiera hay pie No deberíamos estar aquí Nadie debería Esta fumada mental Esta fumada mental ¿Quién es Delaila? La hermana de Yesamyn Lleva la marca del forastero De la isla de Coyote Un hombre por un par de zapatos Y pintó Los retratos más hermosos de la época Todo el mismo año Supervivencia y ambición Con arte y magia Con una astucia que vuelve a un ador a quien la rodea Todo eso condujo a lo que viste en Dangle Tower De la isla actúa a largo plazo Y ahora es emperatriz Pero te contaré un secreto Respira mucho más que eso Vale Joder Ha follado la mental, tío Justo cuando crees que lo tienes todo controlado Cuando empiezas a relajarte Miras y ves que hay lobos en la puerta Lobos con el hocico rojo Deseando devorarte las entrañas Todo se ha ido a la mierda La última vez que vi Karnaka Solo tenía 18 años Y tomaba un barco hacia Dangle Estaba amaneciendo Y me había pasado toda la noche bailando Borracho Yo era engreído Contaba con el favor del antiguo duque Y me creía el mejor espadachín De la historia de las islas En los 36 años que han pasado He enterrado incontables enemigos La mayoría se lo merecía Pero no sé si eso importa He parado los pies a docenas de asesinos Pero el que se me ha escapado Me quita el sueño ¿Quién habría imaginado Que volvería a Karnaka Siendo el hombre más buscado del imperio Tras el rastro de un asesino monstruoso Que volvería a huir Dispuesto a derramar más ríos de sangre Vale Esto ya no es un sueño No no es un sueño No no es un sueño Entonces, en tong thirty listo Cuéntame Vale, has explicado una parte ¿Pero qué hacíais Sokolov y tú aquí? Que por cierto, puedo poner... Sí No, eso es gilipollas Sobre una tensión creciente Corrupción Violencia Lo normal y las autoridades locales suelen hacerse cargo El nuevo duque ha dejado correr las cosas Pero Sokolov llegó a pensar que podría ser el líder de la conspiración Llegó muy sorprendido Y si has escuchado sus historias de sobremesa Sabrás que es muy extraño en él Y vamos a partir hacia Dunwall Pero sucedió algo El asesino de la corona Sí La escotilla se abrió y Sokolov gritó Solo logré ver a alguien llevándoselo por la cubierta Lo seguí hasta donde pude Hacia el Instituto Adermair Lo dirige la alquimista Hipatia El duque puede que use a uno de sus pacientes El asesino de la corona Hace años Adermair era un solarium Entraré y eliminaré al asesino de la corona Quizás la alquimista coopere Quizás no Sea como sea intentaré descubrir qué le ha pasado a Sokolov Te desearía suerte Pero no creo que la necesites Cuando termines en el Instituto Neutraliza la torre Una vez hecho Traeré el barco Ok Lo pillo Acércate el esquife a la costa cuando quieras No tienes comidita por aquí No tienes comidita por aquí Alimentando o pintando Sokolov estará viviendo la vida O eso solía hacer Vale Oh Wow Querida Emily O debo llamarte Majestad Imperial Tengo información que Corvo y tú Debéis oírlo antes posible El sude menos a Anton Sokolov Y las historias de sus viajes Llegó incluso a explorar Pandisia ¿Esto es el adiós? ¿Quieres que te dejen los muelles? Vamos La ciudad vieja habrá cambiado mucho Pues allá vamos Una vez más vieja amiga Y como siempre El puto War Thunder Salir No había empezado la actualización Menos mal Pero Joder No hay No hay Gracias. Te llevaría a Dermayret Barco, pero hay mucha seguridad. La guardia tiene una torre de vigilancia. Desembarca y ve a la estación de vagones. Vale. Antes de morir el duque de Serkó nos pasó décadas reconstruyendo Karnaca. Cuando llegó el duque Luca a Véle, empezó a gastar las riquezas de la ciudad a marchas forzadas. Con orgías y fiestas interminables. Recuerdo al antiguo duque Teodanis. Era un buen hombre. Ten cuidado de camino, Adermaier. El duque ha dado manga ancha a la guardia mayor. Si ven a un extranjero, lo atacan. Sé cuidar de mí mismo. Este es un buen sitio. Ve a Adermaier. Acaba con el asesino. Y descubre dónde se han llevado a Sokolov. La alquimista, Ipatia. Te ayudará si puede. A Sokolov le gusta. Te veré luego en Adermaier. No acerques el barco hasta que neutralice la torre de vigilancia. Eh, ¿esto es sangre? ¿Sí? Hola, ratitas. Carnaca te da la bienvenida. No hace falta que te cubras la cara. Aquí, en los muelles, no hay mucho polvo de las minas. ¿Qué barco es ese de ahí? ¿Conoces al capitán? El Dreadful Whale. No, no está en nuestro registro. Quizás sea uno de esos con importaciones de morro. Vémosle un día o dos. Y si sigue ahí, puedo pedir a un amigo de la guardia mayor que valde un pelotón y lo registre. Les daremos tiempo para que carguen el contrabando, que sin duda estarán esperando a embarcar. Pero qué mala suerte. Bien pensado. Para que nos den una parte de lo que goce. Si tuviera... ¡Hola! Cuidado con esa espada. A la guardia mayor no le va a gustar. Compatriotas serconiales, en ausencia del duque, os comunico el siguiente aviso. Se aplicarán nuevas restricciones debido a los asesinatos políticos ejecutados en nombre de la antigua emperatriz, Emil Godwin, por el antiguo... ¡Joder a tu manera! Me persigue la mitad del imperio. A una parte de mí, le gustaría que me descubrieran y poder luchar. Por favor, es demasiado tarde para eso, Rapolo. Ya sabes lo que toca ahora. Así nos deshacemos de los toplones. Recuerda, si pregunta alguien, se echó a correr y lo cruzó. Sí, no pudimos detenerlo. Vale, corre. No quiero el puto corazón. Lo que yo daría por poder volver a sostener tu mano una vez más. Venga, chao. ¡No, que se me ha apagado el puto mando! ¡No te escaparás! ¡No te escaparás! ¡No te escaparás! De todas formas No tienes nada que hacer Ah, vale, esto no atraviesa, dale Quería comprobarlo Va, pues me subo arriba del todo ¿Qué pasa? Porque no hay nada abierto, ¿no? Me da igual si es el protector real o no Sangrará como los demás Ah Joder Parece que se ha escapado Es sin duda La próxima vez Espero que ese matón enmascarado no ande por aquí No Mierda Venga, pelea como es debido ¿Ha caído alguien de los nuestros? Che Mierda Vale Ya voy a aprovechar y si hay comida por aquí la utilizo Vale Veo que no El arco voltaico De la época de la peste Pues ¿Por dónde puedo ir? ¿Por dónde puedo ir? ¿Qué? ¿Qué? ¿Aquí? Escucha, solo necesito... Esta zona está vedada por la autoridad de la abadía No se permite la entrada a nadie Vuelo el hedor de la espada Algo brillante Eso es lo que era Una fruslería Una baratija Esfuérzate hermano Recuerda que lo profano quiere ocultarse Ahí que está He visto como ciudades enteras se perdían He olido la putrefacción Y también vosotros hace 15 años en Dark Wall Echáis de menos aquel año que os convirtió en lo que sois No lo neguéis Ratos en las cunas Humo negro de los cadáveres Los llantos de toda una ciudad Está volviendo a pasar Bienvenidos de nuevo Bienvenidos a casa Las personas como vosotros y el asesino de la corona Pertenecen a este tipo de sitios Vale Aquí no hay ninguna ventana o algo ¿Tú te puedes abrir? Sí ¿Qué más le valía pagar la culpa y olvidarse? Eh, ¿cómo ha ido la ejecución? Solo vida, han muerto todos Un viejo gritó y gimterno Como si fueran las últimas mujeres de las islas Soldados de la Guardia Mayor Perritos falderos del Duque ¿Qué más le valía pagar la culpa? Echaré un vistazo por ahí ¿Qué más le valía pagar la culpa? ¿Qué más le valía pagar la culpa? Vale Vale Ahí vienen las ratas ¿Qué más le valía pagar la culpa? Es él, ¿verdad? No podrás ocultarte eternamente ¡Maldito! ¡Me cago! No, voy a palmarla A ver, el sigilo no es lo mío Las cosas como son Chao, chao 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 Chao